ALERTA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Hay miedo. La quiebra de Silicon Valley Bank podría desencadenar una corrida en los bancos regionales de Estados Unidos. Amigos, resulta que las decisiones de la Reserva Federal y de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FIC, sobre el futuro de Silicon Valley Bank pueden afectar a los bancos regionales de todo Estados Unidos, poniendo billones de dólares en riesgo de una corrida bancaria, afirmó el ex ejecutivo de Bridgewater y CEO de la empresa de inversiones Unlimited, Bob Elliott. En un hilo de Twitter, ANWACI, TWTR, el día de ayer, Elliot afirmó que casi un tercio de los depósitos en Estados Unidos están en bancos pequeños, y alrededor del 50% no están asegurados. La FDA sí asegura los pequeños depósitos de todos los bancos de Estados Unidos, pero solo cubre unos 9 millones de dólares americanos de los casi 17 millones de dólares americanos de depósitos en circulación. Bajo el capó, la tasa de cobertura es de aproximadamente el 50% en la mayoría de las instituciones, mientras que en las cooperativas de crédito es superior, no por encima. Por otro lado, Bernie Marcus, cofundador de Home Depot, ha emitido una fuerte pertencia sobre el estado actual de la economía estadounidense, argumentando que la recesión ya puede estar aquí. Durante una aparición en Kabuto Live, Marcus habló sobre el reciente colapso de Silicon Valley Bank y la falta de preocupación de los bancos por los rendimientos de los accionistas debido a su enfoque en el calentamiento global y la diversidad en lugar de la rentabilidad. Patriotas, esta noticia es sin censura, y te informamos que Marcus atribuye la caída histórica de Silicon Valley Bank a la administración de Biden, argumentando que su enfoque en cuestiones sociales y políticas ha llevado a una mala gestión y a la falta de atención a la rentabilidad de los accionistas. Él cree que la Reserva Federal está subiendo las tasas y la inflación está yendo en la dirección equivocada, lo que está causando dificultades financieras para muchas personas en los Estados Unidos. Marcus concluye emitiendo una sombría advertencia económica para los consumidores y señalando que la administración Biden es obtusa ante los problemas que aquejan a los estadounidenses todos los días. Él cree que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, como subir las tasas, mantener una inflación alta y grabar a la gente más de lo que son en una recesión como esta. Es importante que las personas estén atentas y comprendan que la economía estadounidense está pasando por tiempos difíciles. La recesión ya podría estar aquí y es esencial que los consumidores estén preparados para enfrentar los desafíos financieros que pueden surgir. La diversidad y el despertar son importantes, pero no deben ser el enfoque principal de los bancos. En cambio, deben priorizar la rentabilidad de los accionistas y la estabilidad financiera. En esta otra noticia, mis amigos, es la reacción al acuerdo hecho por Estados Unidos con la Unión Europea. Y dime qué opinas de esta noticia. Muchas gracias a todos. Resulta que la Unión Europea presenta sus planes para la carrera tecnológica de la descarbonización. La Comisión Europea presenta esta semana sus planes para aumentar su competitividad industrial, mejorar el acceso a materias primas críticas y reformar su mercado eléctrico para que la Unión Europea compita con Estados Unidos y China en la carrera tecnológica de la nueva economía de emisiones cero. Los planes de Bruselas se darán a conocer después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaran el viernes que empezarán a negociar un pacto comercial para favorecer a las empresas europeas que fabrican vehículos eléctricos y establecerán un diálogo transparente sobre los subsidios que ambas partes están dando para energías verdes. Von der Leyen consideró la reunión constructiva y señaló que lograron encontrar soluciones a las tensiones que han marcado la relación transatlántica en los últimos meses tras la aprobación en Estados Unidos de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Esa ley de Washington, con sus 340 mil millones de euros en subsidios verdes a la producción local, fue el detonante del plan industrial con el que Bruselas quiere evitar que las empresas abandonen la UEA traídas por las masivas ayudas y la energía más barata que pueden ofrecer otras potencias a un sector en crecimiento. Con China planeando invertir 260 mil millones de euros en el próximo lustro y Japón otro 140 mil millones, las primeras estimaciones apuntan a que la UE debería movilizar al menos 350 mil millones para el sector. La respuesta más inmediata ha sido la relajación de las normas de ayudas públicas adoptada el jueves, que permitirá a los gobiernos europeos igualar las ayudas que Washington ofrece a tecnologías limpias con el objetivo de evitar la fuga de empresas a suelo estadounidense. Será posible hasta final de 2025 como parte de la estrategia para no perder la carrera en la fabricación de productos esenciales para la transición verde como baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores. Este proyecto de industria verde amigos hace que la UEA entra así en una carrera de subsidios en un mercado cuyo valor se triplicará hasta los 600 mil millones de euros en 2030, según los cálculos de Bruselas, que el martes presentará una ley de industria de emisiones cero para fijar objetivos de producción de aquí a final de la década. Planeamos aumentar nuestra capacidad, exportaciones y empleos en las tecnologías limpias, ha dicho el comisario de industria, Thierry Breton, recordando que la UE corre el riesgo de acabar importando productos como los vehículos eléctricos, donde ahora lleva la delantera. Pero Bruselas quiere acelerar la concesión de permisos, fijando plazos estrictos para las administraciones y creando ventanillas únicas para reducir la burocracia, especialmente para proyectos considerados estratégicos, y prevé crear academias para formar a profesionales del sector. En cuanto a las materias primas, la medida se complementará con una ley de materias primas críticas para reducir la dependencia de terceros para obtener unos elementos imprescindibles en la producción tecnológica. Actualmente, la UE importa el 98% de las tierras raras que consume de China, el 98% del borato de Turquía, el 78% del litio de Chile, y más del 70% del platino y otros metales de Sudáfrica, entre otras. Para paliar la situación, Bruselas prevé fijar objetivos de extracción, refinado y reciclado en la UE de las materias críticas, reducir a la mitad del tiempo de espera para obtener permisos de extracción, y coordinar las reservas existentes para prevenir futuras crisis. La comisión buscará además diversificar las fuentes de suministros, creando nuevas alianzas con países fiables. En ese contexto se enmarca la visita de la presidenta de la comisión, Margrada Dastager, esta semana a Chile, Colombia y Brasil, así como los encuentros mantenidos en Canadá por la jefa del Ejecutivo Comunitario. En el mercado eléctrico recordemos que la energía es más cara en la UE que en Estados Unidos, país con grandes reservas de petróleo y gas, lo que supone un lastre añadido para la competitividad industrial. Por eso la comisión presentará el jueves una propuesta para reformar el mercado eléctrico que, según borradores consultados por EFE, pretende incentivar contratos fijos a largo plazo entre productores y consumidores. Se busca evitar episodios de volatilidad de precios como los de 2022 y garantizar rentabilidad a las empresas que inviertan en renovables para que estas fuentes sigan desplazando al gas y la electricidad se abarate. El papel de la energía nuclear en ese esquema será uno de los puntos controvertidos, con Francia como Adalid de la electricidad atómica y Alemania y España en contra. El ritmo y la profundidad de la reforma también generará debate. El objetivo es que esté aprobada en un año, pero Berlín ha sugerido hacer unos pequeños ajustes ahora y acometer la reestructuración de calado tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Y tú dime qué opinas. Que tengas un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hasta la próxima mis patriotas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.